Gracias por continuar con nosotros en este su programa Miradas de Fe. Seguimos hablando sobre la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y antes de pausar pues padre le hacía esa pregunta de que hay muchas personas que hablan en lenguas y los los que están observando pues se quejan y dicen pero yo no creo en lo que esa gente están haciendo porque no entiendo lo que dicen son unos locos entonces mi pregunta era que si es necesario que siempre haya una persona por lo menos que pueda interpretar lo que están diciendo porque a veces no es así yo he asistido a grupo de oración de hecho yo también soy carismática y a veces nadie interpreta nada entonces eso es normal siempre está el tema en que es un impulso o sea hay cosas que yo no puedo controlar o sea yo quizá no quisiera hablar en lenguas pero me sale o sea hay impulso del Espíritu Santo ahora bien ahora bien hay que tener mucho cuidado porque también puede haber muchas veces su gestión que hay gente que quizá piensa bueno si yo no hablo en lengua quiere decir que yo no tengo el Espíritu Santo entonces para como demostrar que yo estoy en esto déjame yo decir un par de cosas que realmente no fueron inspiradas por el Espíritu Santo eso hay que tener mucho cuidado bueno pues es un grave pecado padre exactamente exactamente entonces recuerden el Espíritu Santo cuando a una persona le mueve a hablar en lenguas tiene dos vertientes ya sea para una profecía que ayude a la comunidad que para eso debe haber alguien que interprete y lo otro es que es tu Espíritu que está hablándole a Dios directamente que tú conscientemente no sabes lo que estás diciendo pero hay que tener mucho cuidado con esto porque se puede prestar también a confusión de hecho hay mucha gente que un poco le gusta hacer por decir como dicen show no a mí una vez me llamaba la atención que estando con un grupo de jóvenes estábamos conversando cosas diversas y un momento yo digo vamos a hacer ahora una oración comenzamos la oración y no habían pasado tres segundos y ya había algunos hablando en lengua entonces a mí espérate como que ese cambio fue demasiado brusco exactamente debe de un calentamiento primero padre para que ese Espíritu Santo claro siempre va a fluir con poder pero así al inicio como que así estamos conversando de pica pollo y en dos segundos ya tú me estás hablando en lengua como que la cosa está un poco extraña entonces tener cuidado sí pero tener cuidado también de comenzar a criticar y a decir que eso es falso no se cuando hay que ver las cosas hay que ser digamos prudente hay que ser prudente en este tema no tiene distinción el Espíritu Santo de persona no tiene distinción que se puede manifestar en cualquier persona siempre y cuando claro crea ese sería el calificativo porque imagínate tú cuando el Espíritu Santo descendió que hablaron en lengua los apóstoles había mucha gente en el lugar pero solamente fueron ellos los que hablaron en lengua los apóstoles la Virgen María lo que estaban ahí que le acompañaban porque hay una profecía que dice que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne dichosos en que Cristo en un momento se alegró y dice ojalá que ya estuviera encendido en fuego el mundo o sea que el Espíritu Santo pudiera estar dentro de ustedes ya los ancianos tendrán visiones los jóvenes harán profecías o sea se profetiza de que si el Espíritu va a estar en todo y por eso la iglesia también tiene esta tarea porque cada vez que nosotros hacemos el sacramento del bautismo le estamos dando la oportunidad de que estas personas que reciben el bautismo tengan el Espíritu Santo y de hecho padre eso es tan delicado que la misma palabra le dice que no lo único que no perdona es que la blasfemia contra el Espíritu Santo entonces para seguir vamos a quedarnos todavía en el libro de los hechos de los apóstoles para terminar esta idea recuerden el capítulo segundo de los hechos de los apóstoles estuvimos viendo desde el versículo primero hasta el 13 pero ahora vamos ahora vamos a dar un salto hacia el 15 dice esto o vamos a leerlo completo para tener la idea dice entonces Pedro presentándose con los 11 levantó la voz y les dijo judíos y todos los que viven en Jerusalén que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras estos no están borrachos como ustedes suponen pues son las nueve de la mañana sino que es lo que dijo el profeta sucederá en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda sobre todo mortal y profetizarán sus hijos y sus hijas y sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del señor y todo el que invoque el nombre del señor se salvará ahí está tocando esto de que este espíritu santo vendrá sobre toda carne o sea la misión de la iglesia cuál es llevar la evangelización a toda carne pero también los sacramentos o sea el que crea y se bautice se salvará y cuando nos bautizamos recibimos el espíritu santo entonces todos deberíamos tener el espíritu santo antes de que llegue el día grande y terrible porque entonces dice el señor un día nosotros se hubiéramos juzgado pero si se anunció el evangelio lo más que yo pude pues mucha gente se condenará porque más gente conocerá jesucristo más gente tendrá el espíritu santo y entonces tendrá esta gracia de ir al cielo entonces la misión de la iglesia consiste también en esto en evangelizar a tiempo y a destiempo que nadie quede digamos exento del anuncio del evangelio y de recibir los sacramentos ahora si uno se niega porque no cree porque no quiere creer o porque pertenece a otra religión ya es otra situación pero yo como iglesia tengo este deber de anunciar a jesucristo y de llevar los sacramentos a todo aquel que yo pueda entonces hablando todavía de este de este don del espíritu santo que decíamos que son las lenguas de la tierra pero también existe el don de lengua la lengua de los ángeles hay un paralelo con esta palabra de los hechos de los apóstoles del día pentecostés que es la lectura que nos habla de la torre de babel en el antiguo testamento donde dice que los hombres hablaban una misma lengua pero quisieron hacer una torre tan alta para ser reconocidos por todo o sea como querer llegar al cielo o sea hacerme yo alguien sí como tomar el lugar de dios prácticamente y entonces dice que dios viendo lo que estaban haciendo dijo oye si esto es el comienzo yo me imagino lo que harán después porque era un acto soberbio entonces dice que dios confundió las lenguas para que no se entendieran y como no se entendían entonces dejaron de construir la torre esa fue una confusión de lengua para dispersar a los hombres sin embargo en pentecostés al revés es el don de lengua para reunir a todos los hombres independientemente de la lengua que tengan pero tenemos un mismo lenguaje cuál es el mismo lenguaje el lenguaje cristiano el espíritu santo te das cuenta esa es la cosa que esta es la diferencia de lo que yo le estaba preguntando exactamente si porque uno aclara esos puntos padre nosotros como cristianos debemos edificarnos en cuanto a eso y a veces uno no encuentra personas que le expliquen así tan detalladamente el por qué una cosa y el por qué la otra eso siempre el cristiano vive en eso que le digan que con algo táxito exactamente fíjate que también ahorita te quería poner en apuro pero no te voy a poner en apuro no me pongo en apuro padre dígame gente dígame defiéndanme escriban cuando nosotros hablamos de pentecostés inmediatamente que nos viene a la mente el don del espíritu santo dice que el día de pentecostés estaban los judíos reunidos y había de todas partes del mundo allí no pero ellos celebraban pentecostés no porque yo no sabía que era un pentecostés ah es el detalle y que hacían allí tanta gente y que había que hacía allí tanta gente entonces no porque se estaban reuniendo porque para recibir el espíritu no se estaban reuniendo porque de una forma u otra el señor quedó de volver en ese momento entonces sintieron el soplo los apóstoles no me hagan como boruga los apóstoles los apóstoles sí sabían porque no se vayan de jerusalén porque les voy a enviar el espíritu santo sí pero no sabían que era ese día padre no sabían no sabían pero por qué ese día o sea específicamente por qué ese día dice que habían de frikia de panfilia del ponto tantas personas porque porque ya existía la fiesta de pentecostés sí existía pero yo no sé de esa época dígame pero en pentecostés no se celebraba el don del espíritu santo ok en pentecostés pentecostés es una fiesta que tiene dos connotaciones una connotación que es agrícola y una connotación espiritual una es agrícola por el don de la cosecha la gente decía o sea si Dios me permitió una buena cosecha entonces los frutos de mi cosecha los primeros frutos yo se los entrego a Dios como ofrenda le daban al templo pero también recuerdan el don de los diez mandamientos cuando Dios entrega los diez mandamientos en el Sinaí al pueblo a través de Moisés y hace Dios una alianza con su pueblo usted será mi pueblo yo seré su Dios entonces también celebran el don de la alianza el día de pentecostés y por eso había tanta gente de diferentes lugares en Jerusalén cuando vino el espíritu santo y va a seguir llegando ese espíritu cada vez que lo invocamos pero ahora nos debemos a un corte comercial vayan invocando al espíritu santo también en sus casas retornamos de inmediato el día de pentecostés Ya estamos en la parte final de este, su programa Miradas de Fe. Estamos hablando del Pentecostés en este momento, antes de irnos a la pausa. Ese Pentecostés que debe ser constante en nuestras vidas, ¿verdad padre? Ellos no sabían que se celebraba. O sea, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Se celebraba la fiesta, pero no sabía que se llamaba Pentecostés. O sea, sí se llamaba Pentecostés. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer notar aquí, la diferencia? Que la fiesta como tal ya existía, porque hay una cosa importante que todos debemos tener presente. La iglesia, en esa sabiduría que le ha dado justamente el Espíritu Santo, no destruye, la iglesia construye. Entonces la iglesia dice, ven acá, pero si hay una fiesta, sucedía con los primeros cristianos, que ya la gente está acostumbrada a vivir esta fiesta, pero es una fiesta pagana. ¿Tratamos de eliminar esta fiesta como tal, este día que nadie lo recuerda? ¿O aprovechamos que ya la gente tiene la costumbre de en ese día específico reunirse, pero cambiamos el matiz? En vez de celebrar esa fiesta, vamos a celebrar esta otra. ¿Qué sucede, por ejemplo, que ya un día vamos a entrar en materia también? Sucede con la fiesta de la Navidad. Ahora, ¿por qué el 25 de diciembre? O sea, tenemos el acta de nacimiento de Jesús que diga que nació el 25 de diciembre. No lo tenemos, no lo tenemos. Muchos dicen, sobre todo hermanos separados, me parece que los testigos de Jehová dicen, no, no celebran el cumpleaños de Jesús porque no se sabe cuándo nació. No, en ese tiempo. Y no era la época también dice. No era la época porque en ese tiempo había frío. Frío, exacto. Entonces era imposible que Jesús estuviera en un pesebre y todo el tema. Está bien, pero ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia dice, ven acá, pero ya existe una fiesta en ese día. ¿Y qué era lo que se celebraba en ese día? Se celebra una fiesta, se celebraba dedicada al sol. Una fiesta dedicada al sol. ¿Por qué? Porque en invierno los días son muy cortos. O sea, se ocurre ese temprano y el sol sale tarde. Entonces la noche es más larga que el día. Pero ese día 25 de diciembre se celebraba, ese día que llamaban el solsticio. No, no, perdón. No me sale ahora la palabra, pero era una fiesta relacionada con el día en que el sol duraba más tiempo durante el invierno. No me acuerdo si era el solsticio de invierno o algo así. Se llama el tema, solsticio de invierno. Entonces yo decía, ven acá, pero este día que la gente celebra el día del sol, ya es una costumbre. ¿Quién es nuestro sol? O sea, el sol no es Dios, el sol es una criatura. El sol nuestro es Jesucristo. Dice el profeta, nos visitará el sol que nace de lo alto. Qué bueno que usted está tocando ese tema, padre, porque hay gente que todavía piensa que se está haciendo un culto al sol. No, 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 no. Es que los cristianos han dicho, oye, el sol verdadero es Jesucristo. O sea, él es el sol que nos da la vida. O sea, el sol no es Dios. El sol al final es un elemento igual que cualquiera de la naturaleza. Así es. Entonces, como Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad es la vida. Del sol nos viene la vida porque calienta, por eso decía anteriormente, este símil del fuego, del Espíritu Santo y demás. Entonces, vamos a aprovechar ese día y en vez de que se celebre la fiesta del sol, vamos a celebrar el nacimiento del Señor. Porque ya el día está. El día de Pentecostés no fue de esa manera, sino que coincidió, o Dios hizo que coincidiera, que ese día que se celebraba ese don de la ley, de la entrega de estas tablas que son el testamento, la alianza que Dios hace con su pueblo, oye, en vez de celebrar eso, vamos a celebrar el don del Espíritu Santo, que es aquel que nos lleva, dice el profeta, inscribiré mi ley en sus corazones. Oye, la primera ley estaba escrita en tablas de piedra y ahora dice la inscribiré en sus corazones. ¿Y cómo la va a inscribir en otros corazones? Con el Espíritu Santo. Dice, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. O sea, que este Espíritu Santo ahora es el que viene a tomar parte más grande que la ley, más que el don del Sinaí, más que una fiesta agrícola, vamos a celebrar el don maravilloso del Espíritu Santo, que es más que la lluvia, más que el sol, más que la tierra que germinó los frutos. Entonces, eso es lo que hace al final. Aprovecha esta fiesta, que hay tanta gente allí, para manifestarse de esta manera. Y como les decía anteriormente, manifestando ya de una forma profética lo que sería la iglesia, que iba a estar en todas partes del mundo, hablando todas las lenguas que existen en la tierra. De hecho, yo me puse a pensar, hay personas que ni siquiera han estudiado algún idioma. Por ejemplo, ha pasado con sacerdotes. Y el mismo Espíritu Santo le va revelando el idioma. O sea, algo divino. Sí, sí. Yo me acuerdo una experiencia que tuvo el padre Emiliano Tardif, una vez leyendo un libro. Creo que se llama Jesús está vivo el libro. Él da su testimonio. Y él decía que en un momento él estaba hablando en lengua y no sabía que estaba hablando en lengua. Después, al final de la misa, una persona se le acercó y le dijo, padre, pero usted está hablando en lengua. ¿Cómo es posible? Sí, usted estuvo hablando en lengua. Y él al principio no creía esto del don de lengua. Sin embargo, mira por donde Dios lo llevó. No, y él no quería tampoco saber de lo carismático por eso mismo. Exactamente, o sea, porque es medio así, a loqueteado y demás. Y sin embargo, mira por donde Dios lo llevó. Es así, o sea, el don de Dios es una cosa maravillosa. Entonces, recuerden que cuando decimos esta parte del libro, decimos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Ya hemos hablado bastante de esta parte. Pero también decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. ¿Y de dónde se han inventado eso? Dirán algunos. O sea, la iglesia siempre inventando cosas. Pues vamos a verlo aquí también. El evangelio que a mí me fascina para explicar estas verdades de fe. El evangelio de San Juan. Dice el evangelio de San Juan. Vamos a buscarlo en Juan 16, el capítulo 16 de San Juan. 16, versículo 7. Juan 16, vamos a comenzar con el versículo 7. 16, 7 y 14, 26 también. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. Pero si me voy, se los enviaré. Él está hablando ya previo a la ascensión. ¿Y qué significa la palabra paráclito? También hemos hablado de eso. Significa el abogado, el que está al lado de mí, el que está puesto para defenderme, el que no me va a dejar solo. Pues es Cristo, yo no me lo voy a dejar solo. No crean que les voy a dejar solo. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y entonces sigue diciendo aquí en el versículo 14, dice. 14 al 26. Él me dará gloria. Y quiero hacer ahí una parada. ¿A quién se le debe la gloria? A Dios. Solamente a Dios. Claro. Entonces dice, el Espíritu Santo me dará gloria. O sea, que Jesucristo está diciendo, yo soy Dios. Me dará gloria. Y después entonces le hablará también del Espíritu Santo. Por eso decimos que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Lo Hijo de Jesucristo, o sea, no que lo inventamos nosotros. Entonces dice, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. ¿Y qué es lo mío? ¿A qué se refiere a Jesucristo que lo mío sea? ¿Jesucristo tiene algo? Jesucristo dirá, porque todo lo que tiene el Padre me lo ha dado. Y el Espíritu dará de lo mío. O sea, de lo del Padre, que también es mío, lo dará el Espíritu. Y si lo da, es porque también es de él. Yo no me meto en ese lío, Padre. Eso es un tema muy profundo. Si tú vas a dar algo, ¿es porque es tuyo? Claro. Entonces él dice, el Espíritu Santo le dará de lo mío. Y a la vez él dice que todo lo que es del Padre es de él, porque el Padre se lo ha dado. ¿Te da cuenta? Entonces los tres comparten lo mismo. Son tres personas distintas, pero un único Dios. ¿Por qué complicarle la vida a uno? Entonces sigue diciendo, sigue diciendo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Cuando yo digo eso, ¿cómo decir? Imagínate, todo lo que tiene mi hijo es mío, dirá un papá. Pero en este caso, es como si Jesucristo dijera que el Padre recibe de él. Y es al revés. Porque él dirá, no, es que todo lo que tiene el Padre me lo ha dado. Pero aquí dice, todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, el Padre no se reserva nada. Por eso les he dicho, recibirá de lo mío. Y se lo explicará a ustedes. El Espíritu Santo es como el vínculo que nos lleva a los dones del Padre y del Hijo hasta nosotros. En el enlace ahí. Exacto. Entonces, sigue diciendo este evangelista, es importantísimo que a la hora de uno buscar una explicación, apoyarse siempre en la Sagrada Escritura. Porque a mí me dijeron, a mí me enseñaron, pero justamente estamos tratando de que podamos nosotros también ver que eso que a mí me enseñaron en el Catecismo no fue que se lo inventó la Iglesia. Eso que me enseñaron es porque Dios así lo ha dispuesto y así está en la Sagrada Escritura. De una forma muchas veces, digamos, explícita y algunas veces de una forma implícita. Así es. Que hay que tratar de explicar. No, y hay personas, Padre, que dicen, eso no lo dice la Biblia. Y si no lo dice la Biblia, no lo creo. Exactamente. Ese Catecismo lo inventaron ustedes. Pero sin embargo, el mismo Catecismo, que es una riqueza, señores, todo cristiano católico debe tener en sus manos el Catecismo de la Iglesia Católica. Cualquier duda que usted tenga de fe, usted va al Catecismo de la Iglesia Católica y allí va a encontrar la respuesta. Con citas bíblicas, con citas también tomadas de documentos de la Iglesia, de los padres de la Iglesia. O sea, no hay desperdicio en el Catecismo de la Iglesia Católica. Que todo lo que se hace en la Iglesia es inspirado por el mismo Espíritu. Señores, tenemos un manual, un manual de vida. El Señor nos dejó todo plasmado a través... No hay que inventar nada. Sí, a través de esa gracia que le dio a los profetas, aquellos que pudieron escribir la Biblia, para nosotros tener una guía hoy en día de cómo vivir y cómo prepararnos para que cuando venga el ladrón en la noche, estemos ya en ese espíritu de gracia. A eso. Padre, terminamos, concluimos, vamos a hacer una bendición especial. Se terminó el tiempo, lamentablemente. Se terminó el tiempo, lamentablemente. Pero recuerden que continuamos la próxima semana por este mismo canal, por el canal de YouTube, por los medios que nos ha ofrecido la tecnología. O sea, que nos vamos a seguir viendo ya. Claro que sí, una bendición al final ya, para concluir. Dios Padre Todopoderoso, te bendecimos porque nos has permitido concluir este programa y te pedimos una bendición especial para todos aquellos que nos siguen desde sus hogares, para todos los que han pedido también oración por nosotros, por todos los que hacen posible que este programa pueda salir al aire. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Y que ese mismo Espíritu Santo les pueda a todos llenar de discernimiento para continuar aprendiendo y edificándonos en el amor de Jesús. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega. Amén. 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 Amén.